y no tiene otra alternativa, o sea, no tiene el arma de la especulación de su lado. Motagua tiene que salir a buscar el juego y obviamente ya con más espacio va a tener espacio también Zapriza para hacer lo suyo, así que creemos que el partido va a ser divertido. No, pero espérame, aclaremos algo, ¿tiene con qué Motagua ir a buscar el partido? ¿Tiene con qué? ¿Tiene para ese atrevimiento? Le digo una cosa, yo me terminé arrepintiendo un poquito de lo que dije aquella vez que dijimos que Motagua tenía que respetar con toda Zapriza, que no tenía posibilidad alguna, el partido en Tegucigalpa demostró que Motagua, sí, sin que le sobraran luces, porque tampoco le sobraron muchas ideas, pero con entusiasmo, con una que otra individualidad, Motagua demostró que también podía complicar a este equipo. Entonces la sensación que tengo yo es que no tienes nada que perder ya, o sea, nadie da como favorito a Motagua, nadie le pone la etiqueta de el obligado a clasificar a Motagua, entonces que salí a buscarlo y si perdés, perdés, pero yo creería que la mejor manera que puede dejar Motagua, la mejor imagen que puede dejar ante su afición hoy, es saliendo a buscar el partido y dando una digna presentación en ese sentido. Después puedes ganar o puedes perder, ¿verdad? Fútbol es fútbol. Sí, correcto. Y a ver, si nos vamos al tema de la estadística, Motagua nunca le ha ganado a Zapriza en Costa Rica. Lo más que ha logrado sacar es un empate. Y muchos decían, a ver, si se fue y se logró clasificar eliminando a Pachuca en México, ¿por qué no se puede contra Zapriza? Hay un detalle clave, y tú lo mencionabas, Faisal, y es el tema del formato. Tras haber empatado 2-2 en casa, y tú lo señalabas, Faisal, y tienes razón, Motagua tiene que ir a proponer. Motagua necesita ir a marcar goles. Motagua no puede hacer un partido donde vaya a especular, como sucedió contra Pachuca, por ejemplo, donde el partido estaba 0-0, recibió un gol, pero sabía que con el gol de visitante lograba clasificar. Motagua no necesita un partido como ese. Motagua necesita anotar gol, porque si Motagua no marca gol, por donde lo vean, queda eliminado. Así de sencillo. Bueno, y por eso mismo te digo, ponele que va a quedar eliminado igual. Supongamos que quede eliminado. Una cosa va a ser el sabor de boca, que te dejes salir a jugar un partido atrevido, con personalidad, buscando el ataque, y otra cosa va a ser quedar eliminado sin haber cruzado la media cancha, o habiendo llegado pocas veces a portería contraria. Yo creería, reitero, que el Motagua tiene mucho que ganar y poco que perder en este contexto, considerando que nadie lo da ni por favorito ni por obligado. Después, obviamente, hay un equipo que es mejor en funcionamiento, en actualidad, en plantel, en historia, como Zapriza, y Zapriza será el que deberá llevar el protagonismo del juego, creo yo. Pero, reitero, el partido de ida para mí me demostró que si el Motagua no sale acomplejado a la cancha, alguna posibilidad tiene, alguna posibilidad tiene. Sí, pero a mi criterio será una opción muy remota. Yo veo claro favorito al Zapriza, creo que va a resolver el juego, no sencillo, pero lo va a resolver, ya está recuperado Waston, su goleador, el que no estuvo en la ida, también está recuperado, ya lo vimos el fin de semana incluso marcando. Es decir, todos los caminos apuntan a la clasificación del Zapriza. Sería un mayúsculo enorme fracaso para el Zapriza, y para mí, si Motagua logra revertirlo, si logra dar el golpe en el Ricardo Zapriza, yo creo que entraría dentro de los resultados legendarios del equipo capitalino, porque ya lo mencionamos. Sí, legendario, si no le ha ganado nunca. ¿Cuándo le ganó al Zapriza? No le ha ganado nunca, hombre. No le ha ganado. Por clasificar en una llave de repechaje, sí, es cierto. No lo confundas con el Olimpia, que gana cada rato, pero Motagua no gana, hombre. Lo que comparto con Mauricio es que Motagua va por la épica. O sea, eso sí, no lo vamos a negar. Motagua va por la épica, y si sale ganando es la épica. No sé si será tan legendario, porque yo comparto también, es un repechaje, pero sí va por la heroica. Ganar o empatar 3 a 3, que le daría una clasificación, en el Ricardo Zapriza sería una gesta heroica, especialmente para este Motagua, en el que muchos no creíamos. Bueno, de héroe a leyenda y un pasito cortito. O sea, no estamos tan distantes en la interpretación. ¿Solo pronóstico final, Mauricio? No, clasifica a Zapriza. A mi criterio pasa Zapriza. Yo también creo que pasa Zapriza. ¿Faiza? No, yo también. O digo Motagua para que hagamos un 2 contra 1. No, no, ya es evidente que tú te inclinas por el Zapriza. Yo creo que, digamos que ese es el pronóstico apegado a lo futbolístico. Ahora, en el campo puede pasar algo diferente. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.